Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Alice Madness Returns, continuamos justamente donde lo dejamos gente, en la búsqueda de la oruga, en otro reino totalmente diferente, muy chulo, me moló mucho a mí este nivel, la verdad, que empezamos hoy, así que sin más, espero que disfrutéis vosotros del vídeo, si así no sabéis de apoyarlo con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribos al canal si no lo estáis, para amor y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre, hasta ahora. Está brutal, eh, lo de que cambie según el reino de ropa, tú. Ok, pero es un juego antiguo, y eso no tiene nada que ver, los juegos antiguos están preparados para otro tipo de... de PCs, y muchas veces van peor que los actuales, en PCs actuales, me refiero. Vale. Vale. Let's go. Y ojito aquí porque fijo... Hay cositas ocultas, eh, para variar. Vale. 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 Vamos a revisar por allí. Pero claro, dime tú. Ahora qué... Ahora tenemos un problema gordo, non? Ahí no puedo volver, ya... Ni de coña. Así no llego ni de coña Pero aún a ver, con suerte si muero aquí Me ponen al principio Ahí está, bien Entonces ahora sí Uff, que se mueve un poquillo, eh La baldosa de esas La textura del pelo Está bastante lograda, mejor que en Juegos más recientes, la verdad Como en viernes 13, por ejemplo Pero creo que tuvieron problemas, eh, de bugs Con el pelo En este juego Porque lo comentó un suscriptor En el primer directo que hice A ver, let's go Ahí va Bien Pues este será El capítulo 3 No sé cuántos capítulos tendrá Pero el juego es larguete, eh Y esta historia Tengo la sensación de que me dejo cosas Vale Nice Cerdete Cerdete Mucho cerdete, eh Por aquí hay camino invisible o algo Y por qué hay un dinte ahí ¿Dónde está el cerdete, loco? Ahí está Nice Los mundos son la leche, eh Molan un huevo, tío Le dan una variedad al juego brutal Por eso no te aburres, ¿sabes? Porque en el fondo es lo mismo Todo el rato Vale Y el diente ese, claro Se coge con eso de ahí, ¿no? Vale Ahí hay un recuerdo Épale Vale Y ahora habría que ver por ahí arriba Os diría, ¿no? Ahí va a salir una seta En esa plataforma de ahí Tiene pinta Esos peces son muerte, eh Ahí está Ahí está Quien dijo que el arte no atiende Ni a la ornamentación Ni al uso Es un ignorante De la estética del barrio este No me ha vuelto a usar el caballete, eh, locos Y está mejorado O sea, que habrá que darle Lo que solo espero, locos Es que No sea el típico juego Que te empiezan a hinchar a armas Que luego no te hacen ni falta Para avanzar, ¿sabes? Luego acabas con mil armas en el inventario Que ni usas El pobre Doxon Es un marinero patético Y aún peor, capitán Habríamos encallado en el Tamesi Si no hubiera remado yo Ya no te van a dar más armas Guay Mira, otro tirónaco Pues entonces Mejor Porque así te da tiempo a mejorarlas Es que digo Hay un montón de juegos, tío Que te empiezan a hinchar a armas Y luego Tienes que además Ir mejorándolas Y al final acabas Con una Que ni la han mejorado Porque no te ha hecho ni falta ¿Sabes? Eso es un error muy común En los videojuegos ¿Vodo Guard 2? Pues no lo sé Porque no lo he jugado Pero varios juegos, tío Tienen ese problema Que también Más que problema Yo creo que lo hacen Para que cada uno Pues se adapte A un estilo de juego ¿No? Porque cada arma Hace una cosa Pero no sé A mí me pone nerviosito Tener el inventario de armas Que luego no utilizo ¿Sabes? Cuidadito Despacito La enfermera Wittles dijo que El fuego se propagó Como el rayo E iluminó todo Como un castillo De fuegos artificiales Nadie se explica Cómo sobrevivió Excepto Alice Y enmudeció ¿Recuerdas? Básicamente este juego Trata sobre que Alice No sabe muy bien Qué ocurrió con su familia ¿No? Hostia Qué miedo Habéis pasamurai Mirad el diseño De los personajes Es brutal Chaval Lo hago contigo Amigo Vale Parece que es un Es blandito Vale Estos son los enemigos Blandos De esta zona ¿No? Cuidado Como quiera Ojito Como un Oni ¿Sabes? Tal cual Mejor que el diseño Del Oni Tanto guapos Anda este juego Porque está súper metido Con una parte De la psicología Trata de cómo Alice dejó el SD Vale Vamos a ver Me parece raro Que no haya nada Por aquí oculto No me dejó nada Seguro ¿Tú crees? Vamos a ver A la tortuga ¿No? Parece Sí Es la tortuga Vale Vamos a usar ahí A mi amiguita Me quede cortito A ver No sé si llego Desde aquí A eso Vale Ahí está Ah es que tenía Aquí abajo Una plataforma Allí es Vale Odio cuando me hacen Saltar desde un punto Más bajo Tío Me pongo nerviosito Porque parece Que no voy a llegar A ver A ver Los avispos Ya como se para ¿Eh? El perro Bombazo Informativo Se lo para Ese no se lo para Ahí está Eso Aquí todos los enemigos Van a ser insectos ¿O qué? Ahí hay algo oculto Muy cantoso Que aquí había algo Hater nivel 2 A los haters Son los de las cuchara Loco Y las cacerolas En la cabeza Mal rollo Dan algunos recuerdos Vale Cuando se tapen Con el caballo Ok Cuidadito con el fuego Que lo he visto salir Ahora no sale Es por allí ¿No? Por aquí no sale Seguro Si sale Ahí va a salir ya Digo Ya verás que cuando salte Me quema Ok Pabila Eeeh Eeeh Uff Vale Aquí cuidadito No apuremos Go ¿Qué dice el gatete? La que salva Una sola alma Salva al universo ¿Recuerdas? Se vienen tortas aquí Ven aquí Uff Me ha reventado Esa ¿no? Levienta el caballo Ahora que flipas Me han dicho Cuidadito Cuidadito Cuidado Samurai El problema es que Después de cada ataque Del caballo Es como que me quedo Medio Stuneado un rato Ostias Uff Vale Hay que ver primero Que ataque se hace El problema es que el tío Me esquiva Me esquiva Me esquiva No Creo que tengo que darle ahí ¿no? Cuando se queda en el suelo Me da tiempo Ahí Buena Otra Cuidado 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 Vale Separa todo Hay que darle cuando Se queda en el suelo Me ha reventado la vida Literal Me ha reventado la vida entera Ven aquí perro Desintegrado La puse en modo psicópata Listo Y no me paro ahí Ni Dios ya WTF Ah mira Donde está No lo veía Estuvo cerca ahí De ese va a haber varios Tiene pinta Igual que de los otros ¿Por qué no sube? Vale Ahora sí Listeria mode Sí Se pone ahí como en plan Manicomio De blanco y todo Mal rollo de sitio ¿Son bichos palo O qué es esto tío? Son de papel Origamis De esos ¿no? No sé qué ha abierto No sé qué abro con eso Pero algo Es Alice La magnífica La poderosa La valiente La temeraria La invenuosa La alocada La impudente Ah esto de aquí Dejaremos una lámpara Alice Como una luz nocturna Pero está en el salón de arriba Y solo hasta que den las doce Eso es lo que provocó el incendio ¿No? Por ahí hay un camino Y por aquí hay otro Vale Es por ahí el principal ¿no? Vamos a ver por aquí Que hay Cerdete La película bicho Sí, la verdad Que esta parte Se parece Un poquito Con el tema de Los insectos El tema que me ha gustado bastante Es el de las cartas En el cielo ¿Cuál es ese loco? ¿Estáis viendo esto? Con los pechotes al aire Es un juego que Tiene ese toque Infantil Podría decirse Por el tema Plataformas Y tal Pero tiene un lado Creepy Y adulto En el fondo Dame los tirones También es una zona En la que no hay Casi físicas Esta Me ha pegado Algún que otro tirón En el combate Y tus acertijos Sugieren tu idoneidad Para enfrentarte A los próximos desafíos La fuerza mental Confirmará tu valía O declarará Tu derrota Ese escenario Aparece más adelante Pues lo veremos Vale, otro puzzle De estos ¿Qué tengo que hacer? Porque ahí no parece Que... Ah, tengo que recuperar Las piezas, ¿no? Primero En primera instancia Hay que recuperar Las piezas Vale Otra más Por ahí hay otro Pasadizo Ok Y por aquí ¿Dónde llego? Vale Ahí hay otra ¡Hostia! Ah Lo hice lento Ok Vale Facilito Ya está No hay nada por ahí No Ok Entonces me queda El de ahí Vale Ahora esto Viene la risa Tengo 24 movimientos O sea que este tiene pinta Que va a ser más chungo de hacer Pero lo que no entiendo Es cómo tengo que ponerlo O sea esto Habría que subirlo Esto vendría para acá Esto vendría así Esto vendría para acá El problema va a ser la cabeza Porque esto tengo que meterlo Donde está la cabeza Y la cabeza Donde está eso Hostia Y tengo movimientos limitados Vale A ver Ya lo hemos hecho mal Pero solamente quiero ver Hostia Este es más jodido Que el primero Sí, sí Este está más complicado Que el primero El problema es que tengo Bueno Por lo menos no tengo tiempo Entonces vamos a pensarlo Lo que he hecho ahora Ha sido básicamente Subir esto Y poner esto aquí Entonces lo que vamos a hacer es Inicialmente Vicente Poner esto así Y subo esto aquí Entonces Ahora meto esto aquí Bajo esto así Pero estamos con el problema De que ahora hay que llevar esto Hasta aquí Uff Hasta arriba La pieza blanca Es el problema De todo La puñetera pieza blanca A ver Está ya perdida Esta Igualmente Nada La hemos liado El problema Locos Es esta de aquí Sí El problema es La pieza blanca La pieza blanca Va aquí ¿Vale? Entonces Si la pieza blanca Va ahí Y ahí me interesa Poner la cabeza aquí Vale Si yo la bajo Hacia acá Esta pasaría A estar aquí Y esta la subiría ¿Vale? Pero si pongo aquí El tronco O sea El tronco O la cabeza Que diga Esto no lo podría subir Hay que bajar la cabeza Primero ya Pero si bajo aquí La cabeza Al centro No puedo subir esta A ver Vamos a hacer la prueba Bajo y la cabeza Subo Esta por aquí Vale Ya está Meto esta aquí Esto hago así Y esto ahí Ahí está Vale Bueno Tú puedes salvarnos Abriré el camino Está 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 ready Ok Pues Hecho Por aquí ya No hay nada más Hemos pillado Todas las piezas ETC Y sé que en otros capítulos Me ha dejado cosas Aunque miro todo Lo que puedo Me dejo cosas Tío No sé cómo Pero así es Esto se rompe Esto se rompe Está muy enferma Imagina cosas raras Y tiene complejo de heroína El deseo de ayudar a los demás Sin poder ayudarse a sí misma Y una obsesión por mejorar el mundo Intenta desbloquear el verdadero sentido de su vida Pero no sabe quién tiene la llave Cuidado Un momentito Uff Vale Vértiguito, ¿eh? Dentro de nada podemos mejorar Ya otra vez Estas abismas perversas Nos asedian desde el cielo Y controlan las cumbres De este a oeste Derrota las Para poder llegar Al santuario De la oruga Así que vamos Tengo que subir a lo alto De la montaña Porque la montaña No vendrá a mí Tenemos fe En que la extraña Y maravillosa oruga Ayude a los que lo necesitan Un día tendremos la prueba La pureza de corazón Es desear una cosa Para acceder a su nido sagrado Debes enfrentarte A los despiadados daimios Que protegen El acceso a su poder Abriré la entrada A las cuevas sagradas Donde comienza tu viaje Vale, o sea que sí que vamos A ver a la oruguita ¿No? De hecho va a tocar aquí Pegarse Tiene pinta Interactuar Espérate Hay algo más por aquí No Por ahí tampoco Vale Hostia, que guapo Alice puede moverse Saltar Encogerse Y flotar Con normalidad Avanza con cautela Para evitar los peligros Observa esta imagen De orden y armonía familiar El fértil paisaje Ha fomentado la industria La tolerancia Y la cooperación Han proliferado Familias encantadoras Niños felices Y amigos queridos Agradecidos por su bienestar Han vivido durante Generaciones seguros Activos y libres Pero una repentina Invasión del exterior Acabó con sus frágiles cuerpos Y prácticamente Doblegó Sus generosos espíritus Qué guapo tú Brutal, eh Lo sigo diciendo El apartado artístico Brutal, tío Cuidado Eso sí que brutal Eso sí que Eso sí que brutal Épale Uf Hostia Ojo Ojito Se complica Se complica Se complica Mucho tú Uf Uy Dios Vale Buena No hay nada Por ahí Buena Uf Vale Sube Oh Que hay pinchos arriba No los he visto Chaval Qué perros Qué perros Sé cómo me la liaron Ahí Tú Que hay pinchos arriba Loco No los vi Entonces Cómo salto ahí Tú Para no darme Uf Vale Ojo Por aquí Hay algo No llego Ni de coña A ver Ahí Qué hay por aquí Algo tiene que haber Un meloco No sé dónde voy Vale Acá Y ahora qué Mala Espérate Ahí no hay nada No llego Vale Vale Uf Espera 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 ¿Dónde está Es que Cuando no sé dónde está Lo secundario Y el camino principal Me pongo nerviosito Entiendo que este será El secundario ¿No? ¿O qué? O el principal Es que no lo sé Parece principal este ¿No? Vamos a ver por aquí Que hay Vamos a ver por aquí Nada de mal ¿No? Vale Vale Ok Jodida esta parte Ya está ¿No? No C para salir Hecho Hecho Qué chulo lo del cuadro Tío Es que es un juego Que no te aburres Porque tiene mucha variedad De escenarios De minijuegos Y movida Jodidos creen Que el sufrimiento Es solo el inconveniente De ser diferentes Escucha a Cerdete Ahí está Primera por los secundarios Lo tenemos por aquí La Nerf La tengo aquí Al ladito Una hermana mediente y noble Conmemoraría La defunción de su familia Sobre el mármol Conozco a un escultor Con talento Con el que negociar Una comisión El cañón anti-haters Creo que llego ¿No? Vale Y esto pinta Vale Que eso nos revienta ¿Verdad? Hostia De más instantáneo Hostia What the fuck Me asusté y todo Vale, a ver Cuidadito El problema es Cuanto más te vas Estás acercando Es el problema Arqueo avispa Samurai Lobby Otro más Dos más Por allí Uf, que me voy fuera Hostia Todavía creo que no puedo mejorar Ahora lo miro Creo que era los 700 La que menos pedía A ver Mira, esto sí que puedo Vale Pues vamos a darle cañita ¿No? 525 Pues let's go Cuidado que hay un avispa ahí Eh Eh, vale A casa Cara de pasa Uf Uf Uh, que dices Dios Y encima se peta el juego Tú What the fuck ¿Cómo me diga ahí tú Si Literalmente Ni la toqué Por ahí no hay nada ¿No? Madrecita He visto la muerte A cámara lenta ahí Otra ¿De qué va el juego? Pues Dalicia en el País de la Maravilla Versión Creepy A ver A ver Un gradito Vale Ojo Ojo Tu casa Y tu pepito Gracias por esos 5 bitazos Loco Ya sabéis que el aviso De los bits Sale a partir de los 10 ¿Vale? Que es un cambio que hice Para evitar el spam Constante de Mandando un bit O dos bits O sea que Ahí me llega Pero el aviso No sale en el directo El Oni Avispa Está más guapo Que el propio Oni Del Death by Day La skin De El Oni Avispa Entré por aquí ¿No? Sí Es por el otro lado No Por aquí no hay salida Entonces tengo que volver Okidoki Okidoki ¿Verdad? Avispa de tinta Samurai Ah no Que es un enemigo ¿Qué dices? Hay que romperlo ¿No? Vale Hostia Cuidado Vamos a romperlo primero Mierda Son como los tornillos Del principio del juego Fuera 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 Me voy a la broma Loco Voy a romper esto Ahí está Y ahora ya del tirón Me ocupo de esta mierda Otro más Otro más Se prendió la hueá No son duros Los samuráis Pero molestan Tío Molestan Un huevo Mierda Mierda Vale Hay una caracola Y por aquí hay algo más Que me interese Vamos a coger esto de aquí Primero Locos Este es el camino principal ¿No? No vamos a entrar Vamos a ir a la caracola De allí Primeramente Vale Hay que aguantar a los haters ¿No? Bueno A lo mejor ahora Aquí es otro enemigo Vale Es otro enemigo No, no Son los haters Otra vez Vamos a romper los nidos Primero No me tirones ahora Por tu tatis No, 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 no No Mirá, mirá Ahí viene, ahí viene Campero Campero Utilizas noet Utilizas noet Campero Ven aquí que te clavo el tenedor Campero Utilizas noet Campero Campero Brutal Al sotanete Vamos allá Joder Joder, tío Estos haters Estos haters Estos haters Están que no se enteran Está vuelto a reaparecer No habrá nada No No hay nada No tenían para hacer loop infinito Ya ves Tenían su cucharita Su cacerola en la cabeza Le faltaba el PC ahí Para escribir tonterías La jarra sirve Es como una especie De arma En área Cuanto más la cargas Más cargas el disparo Y al dispararse Muchos enemigos juntos Les afecta A todos a la vez Cuidadito Uff Cuidado Que me embalo Lo que no sé Es si podré saltar De un piso a otro Yo creo que sí Lo que pasa es que tampoco Le veo mucho sentido Porque Perdería dientes Mierda Que se embala un huevo Aquí Y claro Cuanto más rápido voy Menos puedo girar Hostia Uff Mira, mira Es que ni frenando Ah, vale No me hace insta-kill Menos mal Ni frenando Reduce velocidad Aquí, eh Hay una Hay algún cerdete ahí Ojo ¿Dónde vas? Uff Dios De milagro De milagrísimo, eh Vale Hay que llegar hasta ahí Ok Uy Estuvo cerca, sí Vale Hay que llegar a la cachimba esa De ahí, ¿no? Entiendo Lo primero Queremos El Primero queremos El La cestita Que nos ha dejado El cerdete Está allí Vale 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 todo para mí bien ojito y ahora hay que ir a la manivela que está ahí arriba pongo súper tenso en estas partes que hay que saltar cuidado vamos aquí a campo abierto cuidado cuidado buena y a la jarra hace esto bueno, si me dejan los bichos boom hostia, este ahora ah, vale le puedo dar con la movida esta vale hostia, me ha reventado tío, ¿qué dices? vale vale está duro, ¿eh? está duro, duro buena, buena no veas tú como se puso en un momento esto vale vale, ¿y qué ha pasado? vale, por aquí sube no sube, tú tengo que saltar quizá desde aquí desde el borde, ¿no? vale bueno con el tf4 activas el mapa secreto los ataques de la espada con el caballo ya, pero es chungo, tío por lo menos con el teclado hacer cambio de armas así entre ataques es jodido hombre, si es un enemigo solo no, ¿no? pero tiene pinta de que si me da eso estoy fuera, ¿no? vale y por ahí hay camino secreto eso es eso y mejorar las armas además le mejora la velocidad el daño un tipo raro orgulloso de sus antigüedades mi, creo que decía era partidaria de la familia japonesa Tokagawa no parece muy samurai pero quizás sea por eso mejora el daño la velocidad y la skin entre otras cosas gracias por eso 10 pitazos chula poloco ay vale tiene pinta que es por ahí ahora, ¿no? es el manivela es el oruga, ¿eh? madre mía, tú menuda me está liando el pavo ¿dónde vas? salís, hija te pasa de frenada vale recuerdo 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 tironaco ¿dónde va? ¿habéis visto? se ha bugueado que flipas, ¿eh? ¿habéis visto que estaba levitando? porque justo pega el tirón cuando le da la C esto es como Alice en el País de las Maravillas justo es que es Alice en el País de las Maravillas pero versión creepy básicamente Daina me salvó la vida sobreviví porque ella me enseñó cómo escapar yo no dejé la lámpara en la biblioteca y Daina no la tiró la lámpara y Daina estaban arriba cuando me fui a la cama Daina estaba conmigo cuando se inició el fuego ¡Gracias!